Desde Estados Unidos presentan las primeras imágenes del nuevo Nissan Versa 2023 que podría llegar a Ecuador Nissan es una de las marcas que ha registrado un descenso progresivo en sus ventas con un registro total de 1182 unidades vendidas en lo que va del 2022 En Ecuador, la marca ha presentado modelos interesantes en este 2022 como el nuevo Nissan Kicks Ahora desde Estados Unidos se presentan las primeras imágenes del nuevo Nissan Versa 2023 que mantiene gran parte de su diseño pero renovando su parrilla frontal Ahora con un facelift frontal que lleva su diseño en forma de alas con unos nuevos faros más anchos y unas tiras LED bastante deportivas Que se acoplan perfectamente a su parrilla frontal en color negro El nuevo Nissan Versa 2023 mantendría su motor 1.6 litros a 16 válvulas capaz de generar una potencia de 118 HP y 149 Nm de torque Acoplado a una caja de transmisión manual de 5 velocidades pero registrando un consumo mixto promedio de 12.6 km por litro El interior del nuevo Nissan Versa mantiene varias de las características de su versión actual Sin embargo integra varias características nuevas como una nueva pantalla de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay Cargador inalámbrico para dispositivos móviles entre lo más destacado Por ahora se ha presentado poca información sobre el nuevo Nissan Versa 2023 Y de momento solo se sabe que puede llegar obviamente oficialmente a Estados Unidos Del próximo 15 al 23 de octubre en el Auto Show de Miami se confirmarán todas las novedades sobre el nuevo Versa Y sobre todo conocer si esta versión llegaría para Sudamérica y Ecuador o solo se ofrecerá en Estados Unidos Gracias locos por los autos por quedarse hasta el final de este video Y recuerden obviamente que todas las noticias completas y a detalle la tienen en www.fayals.com También no se olviden que obviamente si les gusto este video pueden darle like y suscribirse o dejar su comentario ahí abajo Además también no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fayals, estamos en todos lados Yo como siempre soy Carlos Ruález Me despido como siempre esto estuvo Fayals Y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal!